¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! ¿Cómo están los lloros con Real Madrid Televisión? Como ya sabéis, Real Madrid Televisión, cada vez que puede, hace un vídeo diciendo la verdad, diciendo absolutamente la realidad de lo que el Real Madrid ha sufrido con los árbitros. Es un modo de protesta del Real Madrid por lo que ha sufrido todos estos años con los pagos del Barcelona a Negreira. Y claro, ahora vienen los lloros masivos, las críticas, y de gente llevándose las manos a la cabeza de que ¿cómo Real Madrid Televisión puede hacer esto? Pero qué locura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Medina Cantalejo, que dice sobre los vídeos del Real Madrid Televisión que lo que está ocurriendo con Real Madrid Televisión no ha pasado nunca en ningún deporte. Como, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo pueden hacer esto? Lo que no es normal y lo que no debería haber pasado en este deporte es que el Barça haya pagado al vicepresidente de los árbitros durante 20 años. Eso es lo que no es normal. Claro que el Real Madrid tiene que hacer esto. Vamos a ver, el Real Madrid ha sido una víctima de los pagos del Barça porque es el principal candidato a la Liga. O sea, los pagos del Barça ha repercutido en el Real Madrid negativamente. El Madrid, aunque muchos quieran vender lo contrario, ha sido una víctima de los pagos del Barça negreira. Encima se van a quejar de que en Real Madrid Televisión digan las verdades evidentes del tema arbitral y de lo que se le ha perjudicado al Real Madrid. No, encima vamos a tener que callarnos. Os aguantáis y si os pica, os arrascáis también. Pero me hace bastante gracia porque, claro, es el derbi y Real Madrid Televisión, pues, obviamente, pues hace un vídeo al árbitro. Hace un vídeo al árbitro, pues, diciendo la realidad. La dura realidad. Y tenemos, anoche en el chiringuito, por ejemplo, a Petón, a Petón riéndose cuando Pedrerol le pregunta sobre el vídeo de Real Madrid Televisión. Como dando a entender que qué piensa él. Y coge y se ríe. Y se ríen todos ahí en el chiringuito. A mí lo que me hace gracia es que Petón, que es un antimadridista de los más grandes, se ría. Porque que yo sepa, Petón es el que lleva años y años con lloros masivos por una tarjeta a Ramos o por haber perdido, no sé yo, dos finales de la Champions frente al Real Madrid. Cuántos lloros masivos hemos visto de Petón llorando profundamente por haber perdido dos finales de Champions contra el Real Madrid. Ahí os aseguro que a Petón no le hizo ni pizca de gracia. Ahora se ríe como dando a entender que, ay, bueno, no sé qué. Vaya tela. Me hace gracia que se atrevan a decir es que el Madrid, con estos vídeos en Real Madrid Televisión, están presionando a los árbitros. No, perdona. No. Yo creo, y si todo el mundo tenemos un poco de objetividad, que presionar a los árbitros es pagar al vicepresidente durante 20 años. Eso sí es presionar a los árbitros para ayuditas evidentes. No por amor al arte, no porque me apetecía pagarte. No, 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 no. No, por ayudas evidentes. Esa es la realidad. Florentino Pérez lo está haciendo de forma muy inteligente. Vale, el Madrid ha sido perjudicado por los pagos a Negreira, vale, pero nosotros vamos a decir la realidad cuando haya que decirlo. Y a quien se pique, quien le pique, quien le moleste, como he dicho, que se arrasque, que se arrasque, porque aquí lo que tendría que pasar es que todo esto que ha sucedido con Negreira y el tema arbitral debería haberse ya castigado. Debería haberse castigado porque eso es lo que daña al fútbol y lo que hace que si ya la Liga Española de por sí está como está, con lo de Negreira ya es que la Liga Española ha perdido todo su prestigio. Esa es la realidad y eso no es por culpa del Real Madrid. Eso no es por culpa del Real Madrid. Yo de verdad que haya gente que esté criticando el tema del Real Madrid Televisión y sin embargo con lo de Negreira están tapaditos y calladitos. Ahí tapaditos y calladitos. Que eso es lo verdaderamente grave. El Madrid hará los vídeos que haga falta porque han sido víctimas. Han sido víctimas de todo esto y es lo que hay. No hay castigo, no hay nada. Bueno, pues el Real Madrid pues si cree conveniente hacer un vídeo porque también con hechos y con datos ve que con un árbitro ha sido perjudicado en muchas ocasiones pues obviamente que lo va a decir. Obviamente que lo va a decir después de todo el merenjenal que ha salido con el tema de Negreira. Deberían estar encima agradecidos que el Madrid no se haya quejado más porque todo eso que ha salido de Negreira llega a salir del Madrid que es el Real Madrid el que paga Negreira y cuántos equipos estarían denunciando eso. ¿Cuántos? Si ya lo hacen sin pruebas sin el Madrid haber nunca hecho nada. Imaginaros si sale eso de Negreira con todo el antimadridismo que hay y el ardor que hay de muchos equipos y aficionados que no soportan la grandeza del Real Madrid. Esa es la auténtica y única realidad. De verdad, ojalá en el derbi ojalá en el derbi demos un golpe encima de la mesa y macho, yo creo que es un partido que hay que ganar sí o sí porque sería darle de comer a toda esta gente. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.